¿Dónde es que vamos hoy aquí? Espérate, apaga el carro. Creo que vienen los monos. Cuando pasen prendemos y nos vamos. Y eso suena. Me compro un Panamera. Tablé en la cintura, rolé en la muñeca, en el cuello cadena. Y eso suena. Me compro un Panamera. Tablé en la cintura, rolé en la muñeca, en el cuello cadena. Yo me compro un Panamera. Y una tabla pa' cuando se pase cualquiera. Tengo dos cueros parqueados allá afuera que están cuidando el Panamera. Yo estoy en la película y en la cartelera. Fragancia Gucci, cargamos en la cartera. Donde frenamos lo ponen alfombra y a ustedes lo sacan pa' fuera. ¿Cómo fue? Que yo no entendí. Mírame en la pecha, soy un maniquí. Frenamos a la disco, le ponemos bomba. Hacemos un atentado como Luis Aki.